Spider-Man Homecoming no es otra tonda película de superhéroes. Es más, diría con el perdón de Sam Raimi, que es el mejor film del arácnido. Diría también con el perdón de los hermanos rusos, que se metió de cajón en el top 3 de lo que ha ofrecido Marvel durante el nuevo milenio. Y diría, con el perdón del finadito Tío Ben, que nos dio la mejor mil de la franquicia. Hashtag Marvel Mil. Los films de Sam Raimi exhalaron en creatividad visual. Mar Webb sobresalió a la hora de plantear un romance que hasta ahora me hace suspirar de lo adorable que se ve en Andrew Garfield con M. Stone. Pero Homecoming, sin superar estos dos aspectos, logra estar un escalón arriba. La película de este NN de Jon Watts, Hashtag Baby Russo, con el guión de la pareja de escritores conformado por Jonathan Goldstein y el flaquito de Freaks and Geeks, es una experiencia solvente, parejita, un sólido y legítimo entretenimiento sin pretensiones, a la altura de Civil War o Guardianes de la Galaxia. Pero con el extra que esta vez sí tenemos un buen villano, Michael Keaton. Que bueno que a Marvel solo le tomó 400 intentos en lograrlo. Curioso como el mejor Batman que nos dio DC, también puede ser el mejor villano que nos ha dado Marvel. Cabe resaltar, que tanto Spider-Man como Keaton, como buitre, tienen suficientemente tiempo juntos e individual, como para desarrollar sus objetivos, fortalezas, miedos e inseguridades. Un peso que Keaton aprovechó, cuando otros actores tanto o más talentosos que él, no pudieron. Lo único que no nos dieron es un Jonah Jameson tan genial e irrepetible como el tío Whiplash. ¿Puedes pagarme en avance? Tras 5 películas en 15 años, fue un gran acierto no tener la historia de origen con el tío Ben recibiendo la gran Sony del padrino, con Peter a su costado embarrado en moco. Todo bien con esas escenas, pero es hora de explorar otro lado de Spidey. Dejemos en claro, por decimoquinda vez, que no he leído ni un cómic, y que yo conocí a Peter Parker como el de las caricaturas noventeras. Sí, el musculoso e innecesariamente Peppa. Así que para mí Spiderman es el superhéroe del pueblo, no es millonario o alienígena, no es divinidad o conejido de indias torturado en un laboratorio misterioso, sino que tiene problemas más identificables con el ciudadano de a pie, el que lee su depor, el que desayuna pura vida con su pango torreja, que ajusta a fin de mes, y que aún dan una mochila a todos lados. Tom Holland crea un personaje empástico, que tiene un buen ping-pong con Tony Stark, que en esta película es una suerte de falso mentor, empleador cast de Peter Parker. Puede ser que la vibra youtuber millennial no sea de tu agrado, pero se logra desarrollar con suficiente verosimilitud y humanidad, como para aceptar el relato en este Spiderman post-Avengers en sus dilemas escolares. Más bien, aprovechen para recomendar un brillante drama escolar como Me, Air and the Dying Girl. Las diferencias de guión en el plano visual son más que obvias, pero Spiderman nos da lo justo y necesario. Básicamente, homecoming, la acción es estándar para las sensibilidades post-3D, el romance con la Mayra Goñi-Green es predecible y aburrido, y creo que debimos tener más escenas con la tía May. Pero todo lo demás funciona muy bien, es el triunfo de un guión claro y conciso, con la cuota ideal de afecto para ser memorable y realmente gracioso. Me reí en serio, más aún que con Lego Batman, o que lo esperamos con Asumare 1 y 2. Eso sí, termino con las dudas. Si es la tía May, ¿quién fue el tío Ben? ¿Ryan Gosling? Y si este es Mary Jane, ¿quién será Gwen Stacy? ¿Ai Carly o Oriana Grande? ¿No le parece que ya Hollywood te está gustando con esa idea de robots que son graciosos por lo cruz y pragmático que son? O sea, me cae de risa con el traje parlante de Spiderman, pero termina siendo lo mismo que el robot de Interstellar y el robot Rogue One. Muchas gracias por escucharte, Cine Mero 2017. ¡Bitch!